Esta película está ubicada antes de la llegada de los Mugiwara a Water 7, después de haberse enfrentado al almirante Okiji. En una gran tormenta, los Mugiwara se encuentran en un pequeño bote junto a un cofre del tesoro que se lo llevan al Merry, pero dentro de este cofre no encuentran lo que esperaban pues de él sale una anciana. Ella les cuenta que fue capturada por otros piratas y les pide que la ayuden a volver a su isla, por lo que para convencerlos, les dice que en ese lugar existe un tesoro conocido como la Corona Dorada. Tras esto, aunque nadie esté seguro de ello, Luffy decide aceptar llevarla y para eso usan un Kame Pose, un dispositivo parecido a un Eternal Pose que apunta hacia la isla Mecha, lugar al que deben llegar. Cuando están cerca de la isla, empiezan a escuchar una canción llamada Yuya Ryuta, que entonan todos los que viven allí, canción que habla acerca del tesoro de la Corona Dorada del Rey del Mar. La cosa es que al acercarse más al lugar, los Mugiwara son amenazados por los líderes del lugar, siendo un hombre llamado Ratchet el señor feudal. Y antes que el ataque empiece, Luffy enseña que tienen a la señora en su barco, quien resulta ser la madre de Ratchet, quien al creer que la tienen de rey, toma un planeador y se lleva a su madre a un lugar seguro. Y tras esto, los Mugiwara son atacados por unos robots que disparan a un sinnúmero de flechas. Sin embargo, no muestran un problema pues Zoro las detiene con facilidad. Pero llega un nuevo ataque, y esta vez de viento, que debido a haber absorbido a los robots de antes, destruyen la vela principal del Merry, dejándolos varados en la isla. Después de un tiempo y caída la noche, Nami y Robin empiezan a analizar la canción, y descubren que en ella, podrían estar las pistas para encontrar la corona dorada. Y aunque este parezca un acertijo difícil, logran descifrarlo entre comillas. Y digo entre comillas porque Luffy mientras era regañado, y se divertía con Usobi Chopper, consigue abrir la entrada a una cueva que podría llevar al tesoro. Al mismo tiempo pasamos con Ratchet, quien junto al coronel Honky, uno de sus altos mandos, mientras intentan descifrar el mensaje de la canción Yuyari Uta, reciben una llamada del general Maji, otro de los subordinados de Ratchet, quien les informa que los Mugiwara ya han logrado descifrar el secreto de la canción. Tras esto, vemos como Maji está acercándose a los Mugiwara en un bote para posteriormente pasar una cena. En este lugar, vemos como Ratchet habla con los Mugiwara para convencerlos de aliarse, para juntos ir en busca del tesoro. Mientras charlan, Nami intenta conseguir algo a su favor pues no está convencida que el tesoro exista. Aún así Luffy interrumpe y acepta el trato con Ratchet, pues aunque nadie más lo crea, él está seguro que la corona existe. Antes de seguir, algo importante que mencionar es que desde que llegaron, Chopper ha pasado escuchando una voz, como si alguien quisiera comunicarse con él. Al siguiente día, los Mugiwara junto a Ratchet y sus compañeros, se adentran en la cueva y tras pasar por un camino muy estrecho y caer por una cascada, todos llegan hasta un jardín hermoso, que tiene un lago en la mitad, rodeado de muchas estatuas de animales. Bienvenidos camaradas a un nuevo resumen de One Piece. En esta ocasión, traemos la película El soldado mecánico gigante del castillo Karakuri. Antes de continuar, no olviden dejar un like y suscribirse para que no se pierdan más resúmenes como este. En este lugar al que llegan, Robin encuentra unos escritos que continúan la canción, y esto menciona algo como que se debe absorber todo el agua. Por esto, Ratchet sugiere beber toda el agua. Sin pensarlo ni un poco, Luffy y Chopper obedecen la sugerencia de Ratchet, y comienzan a tomar el agua, pero al poco tiempo llegan a su límite y no pueden seguir más. Tras esto, mientras Nami y Robin siguen pensando cómo resolver el acertijo, Luffy se encuentra saltando sobre una de las estatuas, provocando que ésta se rompa. Pero como en toda su aventura, esto resulta ser la respuesta al acertijo, ya que después de esto, el agua se empieza a drenar pues del pico de la estatua rompió el suelo. Luego de esto, y ya que el agua se ha drenado completamente, se puede ver un pasaje misterioso, por el cual Robin pide permiso a Luffy para ir a investigar, por lo que mientras está en un lugar no tan cómodo, Luffy deja que Robin se vaya, pero con ella también envía a Sanji para protegerla, además de Chopper quien también quiere salir a investigar. Tras esto, Robin junto a Sanji y Chopper llegan hasta un lugar en donde encuentran un templo antiguo. En este lugar, Robin se queda paralizada al leer unos escritos, y Chopper sale corriendo del lugar. Pasando con el otro grupo, luego que Zoro libere a Luffy, Nami empieza a usar el climatak para lanzar un rayo sobre una flecha que estaba cubierta por el lago, haciendo que toda la isla se empiece a desmoronar, revelando su verdadera forma que resulta ser una tortuga gigante. Este mismo acontecimiento también lo vive en Robin Sanji y Chopper, evento que resulta ser lo que Robin leyó en el templo. Además se revela que es esta tortuga quien intentaba comunicarse todo este tiempo con Chopper. La cosa es que Ratchet confiesa que él siempre supo la verdad sobre la isla, además que sabía que la letra de la canción era la manera de despertar a la tortuga. Esto debido a que el templo en el que están Sanji y Robin es un lugar sagrado al que solo los líderes de la isla pueden acceder, y debido a que él es uno, pudo leer los escritos. Además Ratchet dice que no sabe a qué se refiere la canción acerca de la corona dorada del Rey de los Mares, por lo que no puede negar la existencia de un tesoro. Tras esto, Ratchet revela sus verdaderas intenciones, que son gobernar el mundo, y esto lo conseguirá usando a su favor la tortuga gigante. Así que luego de esto, él escapa del lugar gracias a la ayuda de sus subordinados, y llega hasta su castillo en donde activa un mecanismo que hace que a este le salgan algo parecido a patas mecánicas. Luego de esto, los Mugiwaras se reúnen, y se dirigen hacia el castillo para detener a Ratchet. En la puerta, Luffy, Sanji y Zoro se adelantan para buscar a su enemigo, mientras que los demás van detrás de Scepto Chopper, quien decide ir a hablar con la tortuga. Tras esto, siguiendo a Nam y Robin y Usopp, ellos siguen avanzando asustados, pues escuchan un grito de Luffy, y un poco más adelante caen en una trampa en donde se encuentran con los demás, pues resulta que ellos cayeron en el mismo lugar. La cosa es que mientras están buscando cómo escapar de allí, pues Luffy no puede luchar debido a que el lugar está lleno de roca de mar, llegan al lugar la anciana junto a su mayordomo, y rescatan a los Mugiwara. Ellos les piden perdón por las acciones de Ratchet, además de haberlos involucrado en esta difícil situación. Aún así, les piden que los ayuden un poco más para detenerlo. Nadie en la tripulación está seguro de hacerlo sin recibir nada a cambio, pero nuevamente Luffy toma las riendas del asunto y decide ir a enfrentar a Ratchet, no por ayudarlos, sino más bien porque está seguro que si salva a la tortuga, ella los llevará al tesoro. Tras esto, Ratchet se comunica con ellos mediante unos comunicadores que tiene instalados en el castillo, por lo que Luffy decide seguir esos tubos sabiendo que en algún momento llegará con Ratchet. Luego de esto, Ratchet finalmente revela cómo controlará a la tortuga, y esto es mediante unos largos cables que salen del castillo, que envuelven por completo las partes vitales para el movimiento de la tortuga. Al mismo tiempo, Chopper mientras habla con la tortuga se entera que ella se despierta cada mil años para poner sus huevos. En ese momento, la tortuga empieza a moverse a causa de los cables, haciendo enojar a Chopper, pues menciona que la tortuga está diciendo que esto le provoca un gran dolor. Aún así, como buen villano, eso es lo que menos le importa a Ratchet. Por otro lado, los Mugiwara están moviéndose hacia la cima del castillo, pero Usoba al percatarse que la tortuga se está moviendo, se separa de sus compañeros para ir en busca del Merry. Tras esto, siguiendo su camino, Robin, Sanji, Nami y Zoro caen en una trampa, de la que estos dos últimos no pueden salvarse, y terminan cayendo en una vagoneta de una montaña rusa, en la que además son perseguidos por Maggi, por lo que Zoro debe bajarse para derrotarlo. Al mismo tiempo, Sanji y Robin deben enfrentarse a Hanky, quien es derrotado fácilmente por nuestro cocinero favorito. Al igual que sus compañeros, Luffy también deberá enfrentarse a alguien, y en su caso es a Ratchet, quien tiene una gran armadura, que aunque en un inicio deje sorprendido a nuestro capitán, no resulta ser un gran problema y lo derrota con facilidad. Por otro lado, Nami se encuentra con Chopper y Usob, quienes le cuentan acerca del objetivo de la tortuga, así que decide que mientras le dejan el trabajo a Luffy y los demás de acabar con el villano y ayudar a la tortuga, ellos irán en el waver a buscar el Merry. La cosa es que Sanji y Robin llegan al cuarto de máquinas del castillo, e intentan sabotear el lugar, pero Sanji termina destruyendo todo. Y por otro lado, Luffy vuelve a enfrentarse a Ratchet, siendo esta la batalla final, que la gana con facilidad luego de mostrar lo que se podría decir una versión aún no desarrollada del Gear 2nd. Tras derrotar a Ratchet, Luffy se vuelve a encontrar con Robin y Sanji, pero en este momento llega Nami con malas noticias. Ella menciona que hay que detener a la tortuga con urgencia, pues si sigue avanzando, chocará contra una isla. Pero debido a que Sanji no utilizó todos los controles, deberán idear otro plan. El problema se resuelve de una manera bastante rápida, pues entre Usopp, Sanji, Zoro y Luffy, realizan un super ataque que destruye el castillo por completo, logrando detener así a la tortuga. Esta historia termina después de que la tortuga ponga sus huevos, y descubran que están hechos de oro, revelando así que la corona de oro del Rey del Mar, se trataba de un cascarón de oro roto. Si les ha gustado el video, no olviden dejar un like y suscribirse, para que no se pierdan más resúmenes de One Piece. ¡Suscríbete al canal!